Mire, con todo el respeto del mundo, presidente, nosotros no juzgamos a los fiscales, no estamos para eso. Y además también me siento en la obligación de decirle que en las distintas notas que vamos leyendo, que se han presentado hoy de los distintos diputados y senadores y senadoras que han presentado en la bicameral de hoy, acá parece que depende del medio que se trata, presidente. Si lo dice la nación, es espionaje. Ahora, si lo dice el destape, hay que averiguarlo y es muy importante. La verdad que no puedo dejar de decirle lo que pienso, porque si no, no sería, diría que fiel conmigo misma. Así que solo eso y agradecerle, presidente, porque siempre da la palabra. Gracias. Muchas gracias, señora senadora. Bien, no sé si hay alguien más que...